Aldo, felicidades por el triunfo que tiene los tíos del Liceo y se nos va a saber cómo está la preparación para las series del Caribe. Súper bien, yo creo que tenemos un grupo bien selecto, pero bien compacto a la vez. No hay garantía, como todo el mundo sabe, pero sí tenemos garantizado llevar un grupo de jugadores élite, si se puede decir, del grupo que participó en la Liga de República Dominicana. Nos sentimos contentos con el grupo seleccionado y la gente que aceptó este reto, porque es un reto. Ahora recuerden que partimos ya no como Liceo, sino como República Dominicana. El hecho de tener a jugadores como Cano, Junior Lay, Urrutia, Marco Navarro y demás, yo creo que nos hace un equipo competidor. ¿El pichido? Sólido. Llevamos alrededor de siete abridores y alrededor de siete jugadores, lanzadores del bullpen, el cual todos tienen la disposición de la sala en día consecutivo, que es un factor sumamente importante para un torneo como este. Y segundo, que puedan lanzar entrada a múltiples. ¿Audo, entiendes que este equipo es envidiable? Yo no sé si envidiable sería un término correcto, pero sí sé que es un equipo contendor, es un equipo con capacidad ofensiva, con un buen balance, tenemos capacidad ofensiva con poder, jugadores que ponen la pelota en juego, que su historia dice que toman turnos de calidad y que tienen además la oportunidad de correr también. O sea que hay un buen balance en este grupo. ¿Audo, pros y contras del espacio, del tiempo que hay entre el cierre de la final de República Dominicana y el inicio de la serie del Caribe? Hay más favor que en contra. ¿Por qué? Porque todos estos lanzadores, específicamente, para hablarte de una área en específica, valga la redundancia, estos muchachos todos están aquí desde el día uno en su mayoría. Entonces, no está mal nunca que esos brazos descansen cuatro o cinco días y después retomen otra vez su rutina normal. Lo bueno es que ellos ninguno han parado de trabajar. Claro, le han bajado un poquito a la intensidad, pero ahora tenemos alrededor de una semana para volverlo a poner en el punto que nosotros queremos. Esa ya es una parte que le corresponde a nuestro dirigente, José Offerman, que va a ser el comandante de la tropa. Nuestro trabajo es solamente ser el arquitecto del grupo que va y ya de ahí en adelante es responsabilidad del coaching staff. Al final, ¿cuál fue el motivo principal por el cual Jorge Alfaro no pudo tardar con el equipo? Jorge Alfaro, ustedes saben que acaba de firmar un contrato y su organización, específicamente su agente, con quien fue que tuvimos el contacto directo, él tiene un chance, según lo que él me expresó, alto de hacer ese equipo. Entonces, creo que se debe de agradecer más que todo la participación aquí en República Dominicana para con nuestro equipo. Ya lamentablemente, si él no nos puede acompañar al siguiente escenario, no es lo que queremos, pero es algo que debemos de respetar de cada jugador. ¿Cuándo parte el equipo? ¿Perdona? ¿Cuándo parte el equipo? El miércoles, el miércoles. Vamos a estar aquí hasta el lunes practicando. El martes creo que tenemos previsto visitar al señor presidente. Todavía no tenemos confirmado la hora, pero creo que va a ser el martes. Y ya de ahí en adelante, como dice, es llegar a Venezuela y prepararnos para la competencia del día uno. ¿El domingo no, el domingo es día libre. Vamos a estar aquí desde hoy hasta el sábado, pasamos el domingo y retornamos el lunes a travesíos. Todos los días a las 4 de la tarde. ¿Se piensan hacer algún partido intercuadro, a buscar una academia o algo para tener un partido de foqueo? No, porque es que todos estos muchachos vienen casi todos de jugar playoff final. O sea que, viendo los lanzadores que vamos a tirar aquí en la IBP, o sea, los batadores van a tener que enfrentar a nuestros propios lanzadores para, si alguno necesita algo de retornar a su estado natural a nivel de tiempo o su timing. Pero, más que todo, yo creo que esto es necesario por los lanzadores, más que por los bateadores. Los bateadores no han parado. De hecho, yo hablé con Robinson Canoa ayer temprano y él estaba en el medio de su entrenamiento. O sea que, esperamos que estos muchachos simplemente den lo mejor de ellos, cada uno. Pero ya como grupo, en un torneo que es corto, pero a la vez se extiende un poquito más que lo habitual. ¿Pero algún otro pelotero que no haya estado, que no haya estado, que no vaya, aparte de Mauricio, que se sabe por qué no va, y de Alparo, que se sabe por qué no va? No, JC Mejía, ustedes saben que no puede, porque JC Mejía fue el único jugador que Milwaukee tenía en acción en todo el baseball ya en el mes de diciembre. O sea que, hay que darle crédito a JC Mejía porque él fue detenido el 15 de diciembre. Y de ahí conseguimos un permiso hasta el 30 de diciembre. De ahí conseguimos una extensión hasta el 13 de enero. Y de ahí entonces su directiva nos dio permiso para play o final, el cual agradecemos de verdad. Los equipos de Grandes Ligas nos han dado un trato excelente, dándonos la autorización de cada uno de sus jugadores, recordando que estos jugadores pertenecen al baseball de Grandes Ligas, que no son nuestros. Que lo único que nosotros podemos hacer es solicitar un permiso de manera amigable y esperar a que ellos nos den una respuesta positiva. ¿La satisfacción de ver quizás los mejores jugadores de la Liga reforzando al 16 para esta serie de carreras? Es de verdad que es inigualable. Yo creo que tú tener un grupo de jugadores así, donde tú... La mayoría de ellos yo lo vi de jóvenes, a casi todos. He tenido la oportunidad de compartir uniformes con la mayoría, pero tener la oportunidad de tenerlo a todos juntos, primero habla bien de ellos, el estar dispuesto a representar el país. Y segundo, de verdad que nosotros hemos hecho esfuerzo para que todos estén aquí, no tan esfuerzo como tal, sino hemos hecho la solicitud a cada uno y ellos han accedido de manera amigable. O sea que hay un compromiso, más allá de si ya su equipo fueron eliminados y el de nosotros quedó campeón, ya ahora vuelvo y repito, se trata de la República Dominicana. Aldo, hay sobreabundancia de posiciones en algunas posiciones, por ejemplo en la primera base tiene a Herro Ruti, a Jamaica Navarro, también a Ramón Hernández y también en el EFIL. ¿Cómo van a sortear esas posiciones a tal modo de mantener el contexto de esos jugadores y poder ganar la selección? Esto no se trata de ser contento o no. Es difícil contentar a 40 o 50 hombres en una temporada y va a ser difícil contentar a un Rotter de 28. Solamente la regla en 160 años o más del juego permite 9 hombres en el terreno. Cada quien tiene que estar listo para la necesidad del dirigente de estar dispuesto a aportar en el momento que se ha llamado.